Bienvenida y bienvenido a esta nueva, profunda y poderosa práctica de transfiguración cuántica con la energía escalar. Soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma, guardiana de las memorias estelares activas en Gaia para este momento de ascensión. La práctica que te voy a compartir ha sido descargada en el viaje iniciático a Guatemala de mayo 2024, en el cual se reveló un gran santuario donde aquellos corazones, que sean reconducidos a instalar las nuevas geometrías de luz para acceder a las nuevas comprensiones y a la supra conciencia que abre los caminos de la nueva tierra, puedan llegar a través de esta práctica de transfiguración cuántica. Para esta práctica simplemente necesitas estar cómodamente sentada o sentado con la columna erguida, tener algo para beber, algo para tomar notas hacia el final de la práctica y simplemente dedicar las coordenadas de este espacio, tiempo y frecuencia para ti. Así que voy a invitarte a que puedas cerrar los ojos, sentir la postura corporal, ajustar los detalles que necesites ajustar para estar cómodamente sentado. Voy a invitarte a que ajustes la posición de los huesos isquios para que tu columna vertebral pueda caer perpendicular a la superficie de apoyo que te sostiene, perpendicular al cuerpo de Gaia, que el mentón caiga suavemente hacia el esternón y suavemente hacia atrás para poder elongar la columna cervical y a través de la respiración suave y profunda comenzar a relajar, sentir como el cuerpo se hace cada vez más liviano a medida que la columna vertebral se alinea con el núcleo de Gaia y el núcleo del corazón del sol. Voy a invitarte a que puedas sentir, imaginar esas dos fuerzas en sentido contrario que abren tu columna vertebral, separando las vértebras y restaurando el espacio para los discos solares intervertebrales. Siente y visualiza como tu postura cambia al sentirte más liviana, más liviano y sostenido por Gaia, Sofía y por el Padre Sol. Cerrando los ojos, cayendo a través de nuestra respiración y conciencia en el espacio sagrado del propio corazón, agradeciendo esta oportunidad de práctica juntos en este campo de conciencia cristalina, inhalando suave y profundamente, alargando la exhalación lo más que puedas. Inhala y exhala con la intención de vaciarte por completo, elongando la exhalación, tomando conciencia del aire que acaricia tu cuerpo por dentro al inhalar y al exhalar, tomando conciencia de ese ritmo perpetuo e infinito que va reunificando tu respiración con la respiración de Gaia y con la respiración del sol, con los ojos cerrados, tomando conciencia de la obscuridad dentro de la obscuridad dentro de tu cuerpo, del espacio vacío, el silencio y el perpetuo movimiento dentro de tu cuerpo. Tomando conciencia de los destellos de luz que producen la actividad celular, la actividad neuronal, destellos que van iluminando diferentes rincones de tu cuerpo. Tomando conciencia de la obscuridad que te rodea al cerrar los ojos. Tomando conciencia de los destellos que produce tu campo al tomar conciencia y llegar a mayores comprensiones, destellos que se producen a ordenar la información en tu biocampo, destellos que se producen al liberar viejas versiones, destellos que se producen al recibir llaves de conciencia muy valiosas para tu camino. Toma conciencia entonces de todo lo que puedes ver y sentir en esta obscuridad sagrada, en este silencio, en ese movimiento, en la sutileza de ese espacio interior y exterior que comienzan a hormonizarse y a unificarse. Voy a invitarte a que con tu conciencia caigas más profundamente dentro de tu propio cuerpo y que dejes que tu intuición e intención de estar aquí presente vayan reconduciéndote a esa sensación en el cuerpo que es tu portal de entrada para esta experiencia de transfiguración cuántica. Una sensación en el cuerpo que es de alguna manera relevante e importante para ti. Puedes escanear tu cuerpo desde los dedos de tus pies, a través de las piernas, la cadera, el torso, el tórax, los brazos, el cuello, la cabeza, desde lo más interno hasta la piel. Puedes escaneando y sintiendo, simplemente dedicándote a sentirte y a imaginar que te paras frente a esa sensación corporal que es el gran portal de apertura para esta práctica para ti. Y ese gran portal te está invitando a un espacio profundamente mágico que es un espacio que te inicia en tu propio poder de transfiguración y de comunión con los grandes seres creadores de la nueva tierra cristalina. Voy a invitarte a que puedas respirar en ese espacio, en ese sentir en tu cuerpo. Imaginar y sentir que se expande, se expande como un gran portal. Puede ser que recibas una visión, un sonido, déjate sentirte y entregarte al proceso que tu librería viviente va revelando para ti. Inhalando suave y profundamente, cuando estés preparada, preparado, vas a dar tu primer paso a través de ese portal. Paso a paso, el camino se va revelando. Y a medida que caminas en ese espacio natural, que de alguna manera es muy salvaje y al mismo tiempo te hace sentir como en casa. Arropada, arropado, cuidado, provista por los grandes seres de la creación cristalina. Por los reinos ascendidos de Gaia. Puedes sentir el pulso del corazón cristalino de Gaia bajo tus pies desnudos. Puedes sentir la emanación perpetua e infinitamente amorosa del Padre Blanco desde el Sol Central acariciando tus cabellos. Puedes sentir el pulso de la creación cristalino de Gaia. Avanzas, descubriendo los seres que te acompañan. La creación cristalina. Los detalles, los detalles, las hojas, las flores, los frutos, los aromas, la paleta de colores, las sensaciones, los sonidos. Las visiones internas que se revelan. Y vas a comenzar a darte cuenta que a medida que avanzas, disminuye la luz como si fuera un mágico atardecer. Y comienza a caer la noche. Y tus pasos te reconducen a un espacio muy especial que parece como si fuera un nido, una cueva. Un espacio donde puedes acurrucarte y mantenerte en tu propia esencia. Al refugio de esta obscuridad que comienza a rodearte. Y de todos los seres que comienzan a despertarse en la caída de esta gran noche. Una noche, una noche mágica y luminosa. En esta noche puedes sentir, visualizar, los destellos de luz que van a revelarte. Los pasos hacia este espacio iniciático que vas a visitar en breves momentos. Te recuestas sobre la piel de Gaia con tu abdomen en íntimo contacto con el cuerpo de la madre. Respirando en tu ombligo y sintiendo los aromas, el pulso, los sonidos, las texturas de este gran cuerpo maternal. En esta obscuridad, por dentro y por fuera, tus sentidos se exaltan, se expanden. Puedes escuchar, ver y sentir con exquisita claridad cristalina. Todo lo que sucede internamente y externamente comienza a fundirse y a unificarse. Sientes como cada una de tus células es la extensión del gran cuerpo de Gaia. Restauras esta sensación de comunión y de pertenencia a toda la creación, a la vida cristalina. Cada una de tus células recuerda el mapa para esta vida. Un registro que es original en ti y que está disponible en este ahora comienza a expandirse. Descansas, comienzas a relajarte profundamente en gratitud infinita por esta sagrada conexión que se restaura. Por esta memoria que se revela. Una sutil voz interior comienza a despertarte. Porque ha llegado la hora. Los seres se están autoconvocando. Tu propia jerarquía y los guardianes de este lugar iniciático para ti te están esperando. Organizando la gran ceremonia cristalina que tiene lugar en este ahora. Fuera del tiempo lineal, dentro del tiempo simultáneo. Una ceremonia en la cual se reordena toda tu estructura celular y neuronal. Restaurando tu mapa original. Tu diseño como divino ser humano. Las grandes voces de la convocatoria se hacen presentes. Estla que la convocatoria se hacen presentes. El魚, la producción y el merau. Regresar laまで. Estudios lo que les describo. Estudios. 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 ¡Gracias! Ante la inmensidad de este sonido No puedes resistirte más que alistarte Tomando unas respiraciones suaves y profundas Agradeciendo por esta gran oportunidad que te has concedido Por esta pausa que has realizado Para llegar hasta aquí Con toda tu conciencia y con tu corazón abierto de par en par Para que se realice a través de ti Esta gran obra magistral que es la ascensión Planetaria, personal y colectiva La convocatoria está realizada Y ahora es tu momento de responder hacia la misma Para que pueda llevarse a cabo El plan mayor El cual te está llamando de regreso A tu camino de ascensión No tienes que saber nada por adelantado Tu propia jerarquía va a descargar en ti la información que necesites paso a paso Con tu voluntad de sostener esta nueva frecuencia E incorporar estas nuevas y más elevadas comprensiones a tu vida Preparada y preparado para salir Vuelves a retomar tu camino y continúas Siguiendo tu intuición más elevada Caminando hacia donde te llaman Las voces De estos grandes, grandes guardianes Que te van a ir reconduciendo A través de un camino En este espacio natural y cristalino Lleno de magia y lleno de destellos de luz Que van a revelar Paso a paso Las señales Camina suavemente sintiendo cada paso Enraizando tu presencia en este ahora Elevando la mirada para poder ver Como comienza a abrirse la luz del día Aclararse muy suavemente Y puedes volver a ver con tus ojos físicos Un gran espacio se abre delante de ti Y sabes que por allí es donde tienes que caminar Hacia ese claro Allí es donde te están esperando Llegas a un espacio custodiado por dos grandes árboles Y sientes el portal interdimensional que existe De pie frente a este portal Colocas ambas manos en tu corazón Recuerdas el código de entrada Que se te ha indicado La llave de la pureza es la que abre Todos los portales interdimensionales Respira suave y profundamente Alargando tu exhalación Colocándote en tu corazón cristalino Y en ese ahora Das tus pasos a través de este portal Y allí puedes sentir Ver Ser testigo De una gran pirámide delante tuyo Sientes y visualizas La inmensidad de este espacio Una gran pirámide construida hace miles y miles de años Rodeada de una selva Con un montón de seres Pájaros Frutas Hojas Flores Exuberantes Que te acompañan Y que son testigos en este ahora De tu compromiso con tus pasos sagrados Te acercas a la pirámide Y se te indica Arrodillarte frente a ella Colocar las palmas de las manos En el cuerpo de Gaia E inclinar la cabeza Hasta colocar el tercer ojo En el cuerpo de Gaia Gaia concede la apertura del mismo En reconocimiento Por tus pasos sagrados Gaia bendice Las palmas de tus manos Las extensiones de tu corazón infinito Para que a través de ellas Puedas dar y recibir Todo lo que eres De forma infinita Concediendo así Un camino provisto de absolutamente Todo Vuelves a poner Tu columna erguida Y las manos en tu corazón Abriendo tus ojos Imaginas que puedes ver La esplendorosa pirámide Inhalando suave y profundamente Sintiendo El gran círculo de luz Con toda tu jerarquía Y los grandes guardianes De este espacio Que están siendo testigos Que están siendo testigos Y que son quienes te han convocado Para que en este momento Recibas la actualización De todo tu sistema Asistiéndote En la configuración De tu nueva arquitectura energética Vas a ser reconducida A reconducido A enraizarte Profundamente Hacia el corazón cristalino De Gaia Desde tu corazón Siente y visualiza Ese cordón platino Que desciende En espiral Atravesando Tu centro omega A la altura media De tus muslos Recorriendo El cuerpo de Gaia Reconectándote Con el corazón cristalino Inhala suave Y profundamente Haciendo girar El corazón cristalino De Gaia En sentido antehorario Así ella pueda emanar Toda esa esencia Ese néctar Femenino Lleno de substancia De propósito De magia Inhalando suavemente A través de ese cordón platino Vas a inhalar Toda esta preciosa energía De la madre Inundando tu cuerpo físico Tu cuerpo etérico Emocional Mental Espiritual Sintiendo Y visualizando Cada una de tus células Siendo acariciada Por este Rayo platino Inhalando suave Inhalando suave Y profundamente Desde el corazón Expandiendo tu conciencia A través del centro alfa Por encima de tu cabeza Expandiendo Y viajando en espiral Hacia el corazón Del sol central Sintiendo Sintiendo como tu respiración Activa el giro horario De este cristal En el corazón central El cual derrama El néctar dorado De la vida Que expande Tu energía Así puedas Contribuir Tu gran legado De luz Y conciencia A través de tu propia vida Inhala suave Y profundamente Sintiendo Imaginando La energía Dorada Y platino Reunificándose En tu templo corazón Siente Y visualiza Esa unión Divina Siente Y visualiza El corazón Abriéndose Hacia adelante Y hacia atrás Unificando A través de una respiración En infinito Hacia adelante Y hacia atrás Tus líneas De tiempo Dejándote caer En la inmensidad Del eterno Ahora Siente Y visualiza El corazón Abriéndose Hacia los lados Respirando En infinito Hacia la izquierda Y hacia la derecha Unificando Tu energía Femenina Y masculina 100% Femenina 100% Masculina Restaurando El punto Neutro Y cristalino De tu niño Cristal Ese punto Unificado A andrógino Desde donde Despliegas Toda tu sensibilidad Femenina Y masculina Y abriendo El templo El templo Corazón Hacia abajo Y hacia arriba Respirando En ese infinito La energía Del corazón De Gaia Y del corazón Del sol Sintiendo Y visualizando Estos tres infinitos Unificados En tu templo Corazón Que comienzan A desplegarse A expandirse A cambiar De posición De tamaño A través De cada uno De los cuales Circula Una corriente De plasma Que va Unificando Y restaurando Todas tus creaciones Todos tus sistemas Todo tu entendimiento En todas Tus direcciones Siente Y visualiza Estos infinitos Expandiéndose Y creando Un gran Campo Toroidal Inhalando Y exhalando En un doble Vórtice Un vórtice Que hacia arriba Emana La energía De expansión Y vuelve A caer Sobre sí mismo Para recoger Desde lo profundo Del cuerpo De Gaia La energía De integración Hacia el corazón Inhala Y exhala Hacia arriba Ese Vórtice Que gira En sentido Horario Expandiendo Y dejando Caer Toda esa energía Alrededor Tuyo Inhalando Desde lo profundo Del corazón De Gaia La energía De integración Y de unificación En sentido Antiorario Pasando Por el corazón Infinito Y volviendo A expandir Y volviendo A integrar Alargando Lo más que puedas La exhalación Sintiendo Sintiendo La expansión Infinita De todo Tu biocampo Que va a ir Convirtiéndose En uno Con todo Lo que te rodea Abriéndose Por completo A conectarse De manera Pura Genuina Con los guardianes De la pirámide Que te han Convocado En este Ahora Dejando Que el toroide Continúe El doble Vórtice Continúe Su labor Siente Y visualiza Tu conexión Con la pirámide Columna recta Brazos Hacia los lados Del cuerpo Vas a imitar La posición De la pirámide La geometría De la pirámide Siente Y visualiza Que puedes Abrir los ojos Y verdaderamente Fundirte Con la pirámide Como si pudieras Traspasar Sus muros Y colocarte En esta forma Sentado Con la postura De la pirámide Dentro En el corazón De la misma La sala principal De la pirámide Es una gran Sala de purificación Alquímica Y de ascensión Orgánica Una gran Sala de resonancia Con su vértice Superior Colocado En perfecta Alineación Con tu corazón El corazón Cristalino De Gaia Y el corazón Del sol Central Inhala Suave Y profundamente Deja que Deja que esta Sensación De gratitud De magia De posibilidades Y de entrega Te inunde Y abra Y abra Aún más Tu capacidad De receptividad Y de incorporación De la energía Escalar Que estás a punto De recibir Desde el corazón Del sol Central Hacia donde Viajas Con tu conciencia Siente Y visualiza La dulce Emanación De una energía Que desciende A través De tu tubo De luz En forma De doble Hélice Una hebra Dorada A una hebra De color Platino Una energía Que viaja En unidad En coherencia Viaja A más velocidad Que la luz Viaja Fuera Del campo Electromagnético Viaja Dentro Del tiempo Simultáneo O el no tiempo El perfecto Punto cero El cual Se restaura En este ahora A medida Que esta Energía Escalar Desciende E interpenetra Todos tus planos Y los planos De la pirámide Siente Y visualiza Descendiendo Esta doble Hélice Platino Dorada Restaurando La sabiduría La inteligencia Divina Siente Siente Y visualiza Descendiendo A través De tu cuerpo De tus cuerpos Hacia el cuerpo De Gaia Enraizándote En el corazón Cristalino De Gaia Siente Siente Y visualiza Como esta Energía A través De ti Activa Todas tus Nuevas llaves Para tu camino Cristalino Y al llegar Al corazón Cristalino De Gaia Activa Los pasos Que vas a ir Abriendo Con estas Laves Que posees Así pueda Desplegarse Frente a ti El mapa De tu propia Nueva vida Siente Y visualiza Imagina El gran honor De ser Portador De estos Códigos Y estas Laves En los cuales Puedes depositar Tu confianza Ya que Resuenan Con la Inteligencia De Gaia Y la Protección De la Luz Suprema De la Fuente Con la Respiración Sostienes El movimiento De esta Energía En Espiral Atravesar Tu cuerpo Tus cuerpos Por ese Vacío Que genera El núcleo De tu Vórtice Y de tu Toroide Que sigue En funcionamiento Restaurando Todos Tus Cuerpos Toda la Librería De tu Biocampo Siendo Actualizada Y en unos Momentos Vas a recibir A través De esta Energía Grandes Cantidades De luces Códigos Geometrías Sonidos Sensaciones Comprensiones Con el corazón Dispuesto A recibir Todas las Bendiciones Con el corazón Dispuesto A recibir El amor Incondicional Pleno Vasto Eterno De la Vida Que ama Tu vida En profunda Reverencia Manos Hacia El corazón Mentón Hacia El esternón Y a través De un gesto Que tú Sientas Desde un sonido Desde una Danza Agradece A todos Estos seres Que han sido Testigos Y que han Facilitado Esta Activación Recibe Un precioso Manto De luz Blanco Dorada Que va A enropar Todo tu cuerpo Haciendo Que esta Asimilación De tanta De tanta luz Puede ser Posible Facilitándote El descanso Y el acople De todo Lo recibido Cayendo 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 dentro De ti Dentro De esta Obscuridad Respirando Suavemente Dejando Que el toroide Se acople Que las geometrías Se acoplen Que tu tubo De luz Quede de un tamaño Cómodo Para ti Recordando Que este espacio Queda abierto Y que puedes Volver a él Cada vez que sientas El llamado De la convocatoria Descansando En esta Obscuridad Interna Y externa Que te acompaña Que sostiene Y que nutre De una forma Muy profunda Y muy amorosa Tu propio camino Para que puedas Ahora sí Caminar Dejando Las improntas De tu propia Luz En el universo Entero Tómate un espacio Para volver A ti El tiempo Que necesites Bebiendo Algo de agua Quizás Escribiendo Durmiendo Si lo necesitas Gracias 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 Gracias. Gracias.